Tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Jefe de Ministros. Lo primero que quería hacer era una aclaración simple y sencilla. Yo entiendo que los diputados y las diputadas de la hoy oposición estén con cierto síndrome de ansiedad por la presencia de un jefe de gabinete en este recinto. Tienen razón. La última vez que estuvo Marcos Peña en este recinto fue en abril del 2019. Entonces, si tienen mucha ansiedad, tienen que ir a la oficina de reclamos de Marcos Peña, si lo pueden encontrar en este momento, preguntarle por qué no vino durante todo el resto del 2019. Y entonces, a partir de allí, podríamos habernos tranquilizado un poco y entender que en el contexto que estamos viviendo de un nuevo gobierno y una pandemia, como es la que nos está tocando atravesar, estamos de lo más contentos y orgullosos de estar escuchando hoy aquí al señor Jefe de Gabinete, que por otra parte ya estuvo en el Senado. Cuando escuchamos las explicaciones del Jefe de Gabinete sobre la política que se está llevando adelante con respecto a la pandemia y habla de la ética del cuidado, a mí me trae claramente a la memoria y a la remembranza las palabras del señor Presidente de la Nación cuando estuvo aquí mismo, tanto en diciembre como en marzo, nos habló de la ética de la solidaridad y de la ética de la responsabilidad. Nos tocó, además de la crisis económica, tremendamente difícil y dolorosa heredada y del sufrimiento del pueblo argentino de los últimos 4 años atravesar esta pandemia. Pero el concepto con el cual la estamos atravesando, la ética con la cual la estamos atravesando, es la misma que habíamos planteado para nuestro gobierno antes de la pandemia, que es la ética del cuidado, que es la ética de la solidaridad. Porque la ética del cuidado y la ética de la solidaridad es central y fundamental en la pandemia, pero va a seguir siendo central y fundamental en el nuevo modelo económico y va a seguir siendo central y fundamental en la construcción de comunidad. Porque los que nos están hablando de dejar la cuarentena, los que nos están hablando de no cuidarnos, los que nos están hablando de que el Estado no se haga cargo de estar protegiendo la vida y la salud de los argentinos, no nos están hablando de que nos tenemos que morir todos, lo que nos están diciendo es sálvese quien pueda. Y en el sálvese quien pueda en una sociedad y en una pandemia, los que se salvan son los que tienen la guita, la impunidad y el coraje de tomarse un avión para ir a pasar el verano a París en lugar de estar en su país acompañando el sufrimiento de ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo el producto de la crisis económica que ellos mismos gestaron durante estos cuatro años. Entonces, la verdad, señor Presidente, que me parece importante tratar de entender de qué está hablando la obvia oposición cuando habla de determinados temas. Y yo creo que a veces se encierran en un círculo vicioso. Hablan de odio, hablan de violencia, hablan de injusticia, generan titulares en los diarios, generan movimientos en las redes y después lo miran y creen que están mirando la realidad. No, señoras y señores, están mirando un espejo, no están mirando la realidad, están mirando lo que ustedes generaron, lo que ustedes quieren generar. Están tan acostumbrados a manipular la opinión publicada que creen que además manipulan las conciencias y eso no es así, eso no sucede. Y de eso ha dado testimonio el pueblo argentino cuando después de cuatro años del gobierno más sostenido por los poderes internacionales, el Fondo Monetario, los fondos brutes, las grandes corporaciones internacionales, hizo la epopeya en octubre y en noviembre pasado de volver a llevar al gobierno, a un gobierno que tenga como prioridad la salud, la economía, el cuidado, la construcción de comunidad y la construcción de lazos entre todas y entre todos para que superemos hoy esta pandemia, pero que superemos de una vez y para siempre una Argentina dividida y una Argentina donde solamente pueden ganar aquellos que cuando quieren se suben a un avión y se van. Porque la verdad es que cuando uno los escucha hoy en este recinto hablar, por ejemplo, de las discusiones sobre la justicia, de verdad, de verdad, van a ponerse en contra de discutir una reforma de la justicia en una comisión y en el Parlamento, los que nombraron a un juez de la Corte por decreto, de verdad van a oponerse a discutir una reforma democráticamente en el Parlamento de la Justicia, los que derogaron por decreto el Código Penal aprobado por mayoría en este Parlamento y discutido por la sociedad y por la sociedad en su conjunto, de verdad, nos están hablando hoy acá de transparencia en la justicia, ¿saben qué? Si hoy estuviera vigente la doctrina Irursum, ya habría un ministro preso, no tienen un exministro preso, porque nosotros estamos apostando por un país donde no rija la doctrina Irursum y donde la justicia tenga los tiempos que tenga que tener y sea independiente y no vaya colgada del poder de turno. ¿De verdad nos vienen a hablar de libertad de expresión? ¿Los que metieron preso al dueño de un canal y le armaron una operación en la AFIP para meterlo preso porque era el principal canal opositor? ¿De verdad nos hablan de libertad de expresión los que persiguieron periodistas, los echaron de los canales, metieron preso a tuiteros por tuitear? ¿De verdad nos vienen a discutir lo que hay que hacer o dejar de hacer con la reforma de la justicia? ¿Los que persiguieron a Héctor Timerman hasta que se murió? ¿Los que persiguieron a la expresidenta y líder del principal, la principal fuerza de oposición a ella, a sus ministros, a sus funcionarios, a su familia? ¿Los encarcelaron, los enfermaron, les violaron la intimidad, los ultrajaron? ¿Ustedes están viendo lo que están haciendo? ¿Ustedes de verdad entienden que las palabras tienen un valor que no se puede decir cualquier cosa? La verdad, también es cierto que esto no es nuevo. En nuestro país, en nuestra región, se han dado golpes de Estado en nombre de la democracia, se han perseguido, torturado y secuestrado periodistas en nombre de la libertad de expresión y se han estatizado las deudas del Grupo Macri en nombre de la libertad de mercado. Entonces, la verdad es que pertenecen a una historia, a una biografía política que está muy acostumbrada a usar las palabras de la manera que quiere porque cree que con eso lo único que hace y a veces lo logra, es dividirnos, indignarnos, enojarnos y que entonces vamos a dejar de llevar adelante el proyecto que tenemos que llevar adelante porque es el único compromiso, el único pacto que tenemos, que es el pacto con aquellos, con aquellas que depositaron su voto en la urna en octubre y en noviembre pasado. Y en ese voto y en esa convicción nos dijeron que lo que teníamos que llevar adelante era un país justo, era un país solidario, era un país con lugar para todos, era un país con otra distribución de la riqueza, con otro entramado de redes. Nosotros, los pueblos en general y nuestro movimiento político popular, sobre todo, aprendemos más de las derrotas que de las victorias y hemos aprendido de la derrota del 2015. Hemos aprendido que no nos pueden correr con tres titulares, que no nos pueden correr con un ejército de trolls, que no nos van a dividir, que no van a dejar que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer por nuestras convicciones, pero sobre todo, porque el único pacto que tenemos está guardado en esas urnas de cartón en donde los ciudadanos y las ciudadanas depositaron su voto y como dijo el Presidente Fernández cuando estuvo aquí tanto en diciembre como en marzo, vamos a construir entre todas, entre todos, entre todes un país más justo, un país más ecológico, un país más feminista, un país donde cada uno pueda nacer y sentir que tiene la posibilidad de soñar y desear el futuro que quiere y el futuro que le corresponde. Ese es el país que vamos a ser, pero hoy, hoy estamos acá, atravesando este momento y atravesando esta pandemia, además de todos los otros dolores que estamos atravesando. Quiero tomarme un minuto, antes de cerrar, para decir algo que también me parece importante porque tiene que ver con nuestro valor y con el valor de nuestra palabra. Nosotros reclamamos hoy con la misma firmeza que hemos reclamado siempre por la aparición de Facundo. Queremos saber dónde está, queremos saber hasta las últimas consecuencias quiénes son los responsables. Queremos buscarlo, queremos encontrarlo. Primero que nada queremos encontrarlo. Ojalá podamos encontrar a Facundo. Si no encontramos a Facundo, queremos tener todas las respuestas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Ahora, las políticas, como reclamaba la diputada, los mensajes a una fuerza de seguridad no se dan un mes sí y al otro mes no. No se dan un año sí y al otro año no. Tal vez, si alguien tuvo la horrible, loca, imposible idea de hacerle algo a Facundo y hubiera habido en este país en los últimos cuatro años un gobierno que en lugar de abrazar a los gendarmes que mataron a Rafael Nahuel los hubiera castigado. Que en lugar de investigar la muerte de Santiago Maldonado los hubiera castigado. Que en lugar de abrazar a Chocobar se hubiera investigado esa muerte. Tal vez las fuerzas de seguridad tendrían un único mensaje y sería mucho más sencillo poder avanzar en ese camino que no es de un partido político. Que así como el proceso de democratización nos llevó muchos años y tuvo que ser un acuerdo de todas las fuerzas políticas y tuvimos que presenciar ese balcón de Alfonsín y Cafiero y tuvimos que marchas y contramarchas pero después de los 12 años de nuestro gobierno pudimos generar una política de derechos humanos que nos permitió sentir que hoy la democracia en la Argentina es más fuerte que en el resto del continente con las fuerzas de seguridad deberíamos ser capaces de hacer lo mismo y no cambiar cuando cambia el rumbo del gobierno. Entonces, tratemos de en ese tema con el dolor y con la angustia y con la convicción con la que pedimos todas las respuestas sobre Facundo también ser coherentes. Finalmente, Presidente, lo único que quería decir es que las cifras de hoy de nuevo nos muestran que hubo 130 muertos desde la última vez que se anunciaron estamos arriba de los 3.000 y ese es hoy el lugar, el momento, la intersección, el punto que tiene que unirnos. No naturalicemos la muerte de ciudadanos y ciudadanas no naturalicemos el dolor de esas familias que hoy están sufriendo. Mantengámonos juntos, mantengámonos unidos mantengámonos cuidando como sabemos todos, acá nadie se salva solo, acá nadie se salva sola. Aprendamos que no estamos cuidándonos a nosotros mismos sino cuidando al otro y a la otra. Y que eso, que es la gran lección de esta pandemia, ojalá sea la lección para que podamos construir un futuro distinto para todos, para todas y para todes. Gracias, Presidenta.